27 de diciembre de 1987, Barcelona presentaba su nuevo estadio, era el primer equipo ecuatoriano que tenía escenario propio. Peñarol, que venía de jugar la Copa Intercontinental, era el rival de esa tarde de inauguración. ¿Fue esta la inauguración del Estadio Monumental de Barcelona o hubo otra? Pre-inauguración del Estadio Barcelonista, domingo 27 de diciembre de 1987, día histórico para Barcelona Sporting Club, para el fútbol guayaquileño y ecuatoriano. Es por eso que después de casi 30 años, otro equipo, Emelec, sigue valorando tanto el triunfo logrado en 1988, en otra inauguración del Estadio de Barcelona. Cuando pasaron 20 años de la misma, lo conmemoraron. Regresó Rubén Beninca, y el recuerdo de aquella noche volvió a resurgir. ¿Qué celebra con tanta euforia Emelec? ¿Por qué valora ese partido como uno de sus grandes triunfos en su historia? Raúl Abilés la agarra y va con la pelota, y yo le paso por atrás, por atrás le pasa y le grito, y Raúl me la tira y le pego fuerte, fuerte. Yo lo que tenía, lo que tenía, era un zapatazo fuerte, fuertetísimo. Y Morales, no sé, no la vio, no la vio. Mayo de 1988, Barcelona preparaba una gran fiesta. Su estadio estaba totalmente terminado. La fiesta incluía, una vez más, a Peñarol, Barcelona de España y Emelec. Para este evento, Emelec planeó algo muy interesante. Pensó en un refuerzo notable. Nosotros consideramos un solo refuerzo, de gran calidad, pero no llegamos a hablar con él, y era sumamente difícil que viniera realmente, que era Enzo Francescoli. En la primera jornada, Barcelona de Guayaquil vence a Barcelona de España. Clasifica a la gran final, dejando en el camino al legendario equipo catalán. Por su parte, Emelec vence a Peñarol y también se mete a la final. Nosotros saltamos a la cancha, los jugadores fueron a la cancha para iniciar el partido, en que eliminamos a Peñarol de ese cuadrangular. Antes de que comenzara el partido, nos entregaron una copita chiquita, diciendo que era por haber participado en el cuadrangular. Fuimos invitados de piedra. No víamos nosotros una posibilidad de ganar esa inauguración. La final era perfecta para el público guayaquileño, tal vez no la que esperaban los organizadores, pero eran los equipos que ganaron su derecho a jugar la final, Barcelona y Emelec. El resto, para muchos, es historia que no quieren recordar, para otros, historia que no quieren olvidar. Emelec ganó la copa que se otorgaba al campeón de aquella inauguración y logra uno de sus grandes triunfos en la historia. Era un clásico más, pero pasó a ser especial por tratarse de esta inauguración. ¿Era entonces la inauguración oficial? Bueno, aunque no lo querramos reconocer, creo que esa es una espina que nunca nos la vamos a sacar. Siempre todo equipo o todo hincha quiere ganar en la inauguración. Después del partido yo creo que fue un golpe muy duro, muy duro para una hinchada que estaba totalmente volcada al comentario, a la publicidad que se manifestó en ese tiempo de que Barcelona inauguraba su estadio y que debería quedar campeón. El triunfo significó tanto para Emelec que lo guió, ese mismo año, hasta el título nacional. Por cierto, jugando casi todo el 88 en el estadio de Barcelona. Ganar la inauguración del estadio monumental nos reavivó notablemente esa época, pues nos estimuló. Ya estaba aceitado el equipo, ya estaba aceitado. Teníamos un funcionamiento que era difícil de controlar. Que nos motivó a todos. Sabíamos que teníamos un excelente equipo de hombres y no de nombres, ¿no es cierto? Y sin duda que eso fue algo maravilloso de haber ganado el cuadrangular y la inauguración del estadio de Barcelona. La invitación al monumental alentó al equipo, ¿no? Y esa invitación fue fabulosa porque a raíz de ese año Emelec comenzó a aspirar a pelear todos los años los títulos. Darle un golpe al tradicional adversario, que no lo esperaba. Ganarle al campeón de América. Era el campeón de América reinante. Y no ganarle de casualidad, ganarle jugando bien al fútbol. Y eso como que te da un... Bueno, vamos que podemos. El Emelec del 88 será recordado por ser el campeón nacional, pero sin duda alguna también como el equipo que ganó la inauguración del estadio monumental. Casi 30 años después, vale preguntarse otra vez, una vez más, ¿fue esa la inauguración oficial o fue un cuadrangular internacional que lo ganó Emelec y ha servido para años de diversión entre hinchas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue esta la inauguración oficial o fue esta de acá? Bueno, indudablemente el partido de inauguración se lo programó con el Peñarol de Uruguay. Y ese fue el equipo con quien inauguramos el estadio. Gracias. 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 Gracias.